quiero una sonrisa que Dios les bendiga este es mi hermosa bendición si estás pasando por aquí te agrada lo que estás viendo en este canal suscríbete a mi canal es más que bienvenida o bienvenida a suscribirte a hermosas bendiciones que Dios me lo bendiga de una manera muy especial aquí compartiendo con cada uno de ustedes el estudio de su hermosa y poderosa palabra que trae gran gozo a nuestros corazones gloria sea al Señor el tema que traigo hoy es el vocabulario propio del creyente gloria sea al Señor y vamos a estar leyendo la primera escritura será en Mateo 5 34 al 37 y será leída en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén pero yo os digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey ni por su cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello pero sea vuestro hablar sí, 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 no, no porque lo que es más de esto de mal procede Amén gloria sea al Señor y nos dice la enseñanza la enseñanza de la siguiente manera tomar un juramento en vano es algo inútil y condenado en las escrituras una afirmación de la verdad acerca de algo es suficiente y con frecuencia es aceptado aún en las cortes de justicia gloria sea al Señor vamos a ver ahora la otra escritura que vamos a estar leyendo en Santiago 5 12 gloria sea nuestro Señor Santiago 5 12 que nos dice en la siguiente manera en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Amén pero sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigáis en condenación Amén gloria sea a nuestro Señor el jurado también se puede blasfemar lo cual es condenado por la Biblia vamos a estar leyendo en Efesios 429 ahí vamos ahora Efesios 429 nos dice así ninguna palabra corrompida no ni necesidades ni trunerías que no convienen sino antes bien acción de gracias gloria sea al Señor y hasta aquí esta enseñanza de su palabra que sé que será de bendición porque es palabra del Señor para cada uno de nosotros que Dios les continúe bendiciendo y mi oración y deseo es siempre ser de bendición en sus vidas y gracias por apoyar mi canal le agradezco mucho esto por favor si sientes en tu corazón compartir esta bendición de la palabra y la enseñanza poderosa palabra del Señor compártelo con tu familia gloria sea al Señor con los hermanos y hermanas y hermanas en la fe muchas gracias por este apoyo Dios sé que te bendecirá bendecirá grandemente hasta pronto con la próxima enseñanza el tema será matrimonio divorcio y recasamiento bye bye hasta la próxima que Dios le continúe bendiciendo en sus vidas amén